Benito Celeste andando con Fernando Ya tiene 18 y es super valiente Con un peine largo se está desplazando Y no hay ser que lo haga ve que por ahí está la muerte Fernando es quien lleva el volante en el barrio Su merca se vende como pan caliente Y esta noche van pa' donde los del callejón contrario A saltar a un par de cuentas pendientes Ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura Benito apunta al traidor de repente Órdenes claras y pa' poner todas las cuentas claras Me clavan al traidor dos en la frente Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Fernando dice a Benito te quiero parcero Y de caballero le da dinero y Alguero se va Celebrar que ya no hay compa en la plaza Pero pasa que a su casa llegó la amenaza de venganza Dios mío cuida Benito, soy la madre Cada vez que notan el reloj es tarde Venezuela está candela, mi compadre Dicen los abuelos cuando vien de sangre Chaqueta con capucha, 10, 5 ppm Izquierda en el bolsillo, en la derecha Nillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve Observa el día sencillo, no sospecha El guiño del destino Aquí en Lampa soy yo y en este barrio Solo manda el Lampa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro plomo les daba La visión oscura, la sangre oscura Noche oscura, brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Su olor corriendo por toda su frente Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Benito Celeste andando solitario Ya tiene bendito y eco consecuente El típico protagonista de las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja Que de monta la tonia sea diferente Benito va a terminar el tema sin irse de baja Su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura Recibió una noticia oscura Remada de telefonita urgente Y de forma clara Escucho una voz agitada Despertando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha a las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban las puertas como puede Trató de escapar, todo pasó muy breve Los vecinos dicen que heredieron como 29 Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz se escampaba, escampaba, escampaba Esto es una historia más de lo que está pasando en mis barrios latinos Respeto no merece el malo Sino que consigue la felicidad Ese sí es el más malandro Benito se le está entendiendo solitario Y aunque no esté vivo nadie le dio muerte No es más que un fantasma, solo entra en la vereda hasta el barrio Benito no es más que un muerto viviente Piensa bien si quieres ingresar a Lampa hermano Por si luego tienes ganas de salir No tendrás que decidir por tus opciones elegir ¿Cuál es cuál es eso? ¿Morir o sufrir? Pedrito Navaja lo llevó la muerte El buenito a la imagen no está en libertad Y el que a hierro mata a hierro se va Tenga en lo presente Por eso he puesto a la felicidad Yo, we need this love, ni menos ni más